La Defensoría de la Niñez y Adolescencia a través de la Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades atendió un lamentable hecho donde un menor de edad fue encontrado transportando sustancias controladas. Se ha atendido un presunto hecho de trata y tráfico de sustancias controladas donde nuevamente estaría involucrado un adolescente de 16 años. De antecedentes se conoce que el adolescente ha sido interceptado por el personal de la FELGENE en la zona sud del municipio de Oruro por el puesto de control de la tranca Vito Chayacoyo. Se conoce que el adolescente se estaba dirigiendo en un minibus de transporte público con destino hacia la localidad de Pisiga. Es en esta circunstancia que prácticamente ha sido interceptado por el personal de la FELGENE. Este menor habría sido captado para realizar el transporte de estas sustancias hasta el sector de Pisiga. Sin embargo, después de una requisa desarrollada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se aprendió a esta persona, quien fue llevada a un albergue de rehabilitación en la ciudad de Oruro. A la requisa que se ha desarrollado precisamente se lo ha encontrado prácticamente con una faja donde prácticamente se ha encontrado 1.200 gramos de sustancias controladas. El adolescente ya se encuentra en el Centro Integral Renacer. Bueno, la Defensoría está procediendo con la búsqueda de los familiares. 13 horas, 2 minutos. Estamos revisando los temas más destacados de esta